Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de... Mi primera cripto. Creo que más... O está bien o está al revés. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, 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 es viernes y el cuerpo lo sabe. Tengo ganas de grabar el vídeo, pero también tengo ganas de quitarmelo de encima porque... Estoy... Estoy modo diablo. Hoy es de esos días que me apetecen unas cervecitas fresquitas de estas que dices... ¡Oh, qué maravilla! Así que vamos al grano, vamos con el vídeo de hoy, vamos a hacer el contenido que os gusta y que a mí también me gusta hacer y luego nos vamos ahí de buena farra. Bien, pues el vídeo de hoy, como habéis leído en el título, es el fin de YouTube, quizás. Pues quién sabe, puede ser. Está claro que ha llegado un duro competidor para YouTube y quizás mucha gente todavía no lo conozca. Quizás haya gente que ya lo conozca, sobre todo en el mundo de las criptomonedas. Y quizás hay gente que piense que no le puede destronar al rey de la plataforma de vídeos. Pero yo, si fuese YouTube, empezaría a estar un poco preocupado. Y es que os estoy hablando de Library. Muchos lo conoceréis, muchos me preguntabais que si tenía ya canal o que si pensaba hacerme un canal en Library. Y bueno, hace ya cosa de un mes creé el canal y los vídeos que se suben en YouTube se suben automáticamente en Library. Y diréis, bueno, vale, ¿qué es esto de Library? Explícanos, Adrián, estas cosas. A ver, dinos, dinos. Pues bien, Library, podríamos decir que si Teta era el Twitch descentralizado o MiseGo era el PayPal descentralizado, Library es el YouTube descentralizado. ¿Y por qué puede ser bueno un YouTube descentralizado? Pues bien, como sabéis, YouTube es una empresa y por tanto a los creadores de contenido, como aquí el Menda, les paga por subir contenido a su plataforma. Pero, como os he dicho, no deja de ser una empresa. Y el caso es que ellos se quedan gran parte del dinero que les corresponde a los creadores de contenido. Como sabéis, YouTube gana dinero por los anunciantes. Estos anunciantes ponen anuncios en nuestros vídeos. En los míos todavía no, porque no los puedo monetizar. Pero ya me falta poquito gracias a vosotros, que ya somos 1.200 suscriptores. Pero, como os decía, ya sabéis que los anunciantes pagan a YouTube por poner estos anuncios en los vídeos de los creadores de contenido. Sin embargo, YouTube se queda gran parte del pastel. Y Library viene a cambiar un poco eso, pero sobre todo la idea de la descentralización no es tanto por el tema monetario y pagar mejor a los creadores de contenido, que también, sino para todo el tema de censura. Como sabréis, YouTube censura bastantes cosas. Hay cosas que no se pueden decir en YouTube. Incluso YouTube censura a veces cosas relacionadas con Twitch, porque es su competencia. Ya sabéis que también ha estado desmonetizando vídeos que hablasen de esta pandemia que estamos sufriendo, concretamente si hablabas del nombre del bicho. Por eso habréis notado que muchos youtubers tratan de no decir ese maldito nombre, porque cogen y te desmonetizan el vídeo. Por tanto, Library apuesta por una plataforma descentralizada en la que no haya censura o la censura sea realmente necesaria. Es decir, como os habréis dado cuenta, todo este tema de la descentralización funciona de tal manera que nadie manda, pero todos mandan. Es la comunidad la que decide, a fin de cuentas. Y obviamente, si yo estoy subiendo vídeos y alguien me los está copiando en Library y subiéndolos en un canal de Library, pues no me va a hacer mucha gracia y tendrá que haber alguna manera de que yo me queje. Pero no me voy a ir a quejar al señor YouTube y decirle «Señor YouTube, me están copiando los vídeos». ¿Vale? Y ya el señor YouTube hace lo que proceda. Aquí en Library funcionaría de otra manera y sería la comunidad la que votaría si eso está sucediendo realmente y si es ilegítimo. De ser así, borrarían esos vídeos. Pero lo que nos vamos a quitar es toda esa censura en temas políticos o temas delicados que YouTube no quiere que se hablen en su plataforma. Pero además, ¿por qué me iba a cambiar a Library y no iba a seguir utilizando YouTube? Pues bien, al ser una plataforma descentralizada y todo lo que os he contado, el apoyo a los creadores es mucho mayor. De tal manera que vosotros, como viewers, vais a recibir pequeños tokens que se llaman Library Credits que te van dando a medida que vas viendo vídeos, vas siguiendo a creadores o vas haciendo distintas acciones dentro de la plataforma. Esos Library Credits se van acumulando en tu cuenta y aunque puedas sacar esos Library Credits y mandarlos a una cartera tuya, cuestan aproximadamente unos 3 céntimos de euro. Por tanto, no te vas a hacer millonario. Pero es una acción, puedes decidir cobrar por ver vídeos. No obstante, lo que suele hacer la gente con los Library Credits es donárselos a su creador de contenidos favorito. De igual manera, los creadores de contenido pueden subir vídeos a Library que exijan un pago mínimo de Library Credits. Por ejemplo, 10 Library Credits. Por tanto, estás pagando 30 céntimos por ver un vídeo y son 30 céntimos que te han regalado y estás apoyando a ese creador. Yo, sinceramente, no creo que haga eso de cobraros por ver un vídeo y simplemente dejaré en vuestras manos que dejéis propinas y apoyéis el canal. Y como estaréis pensando, si somos 1.200 suscriptores y cada uno dona un Library Credits, que no es nada, para el creador de contenido a la larga sí que es un dinero que le va a servir para mejorar el canal. Fijaros, con la simple donación de un Library Credits a tu creador de contenido cada vez que ves un vídeo, con 1.000 suscriptores puedes sacar unos 30 euros por vídeo. Y, como entenderéis, no se va a hacer nadie rico por sacar 30 euros por un vídeo. Pero sí que estás recompensando todo ese trabajo que ha hecho el creador de contenido en cuanto a grabar el vídeo, editarlo, recoger toda la información necesaria, etc. Porque esto, debéis de saber, que no es que yo me siente aquí, grabe los 10, 15 o 20 minutos que dure el vídeo y luego lo suba. Esto lleva bastantes horas y yo, normalmente, me pongo a grabar a las 4 de la tarde y termino de subir el vídeo a las 8 o 9 de la noche, incluso a las 10 o a las 11. Por no hablar de todo el tiempo que me paso antes buscando información y estructurando bien el vídeo. Pero bueno, no vengo aquí a contaros mi vida y a deciros cuánto tiempo gasto en hacer los vídeos de YouTube porque lo hago con gusto. No obstante, me parecía muy interesante hablar de Library ya que empodera tanto al creador de contenido como al viewer. El viewer va a decidir a quién le da sus propinas y el creador de contenido va a recibir el dinero prácticamente íntegro sin que el señor YouTube se quede con vuestro dinero. Y, como entenderéis, Library va a ir introduciendo publicidad en sus vídeos porque es la manera de poder pagar a los creadores de contenido y de poder pagar a los viewers y que ellos hagan lo que quieran con los Library Coins. Library Credits. Son Library Credits y los llamo Library Coins. Pero me estáis entendiendo. Hay que decir que todavía no han introducido anuncios en los vídeos pero que próximamente lo harán porque al final es la forma en la que va a funcionar la plataforma y los anunciantes van a tener que pagar X cantidad de Library Credits para poder anunciarse en los vídeos de los creadores de contenido. Por tanto, los que ya conocíais la plataforma os habréis dado cuenta de que hay bastantes creadores de contenido relacionados con el mundo cripto o el mundo de la tecnología que ya se están pasando a Library. Y es que la verdad, Library funciona muy bien y paga mucho mejor que YouTube. Y con eso no quiero decir que ahora mismo me esté mirando un lambo de lo que me están pagando en Library porque no tengo ni 100 seguidores. Pero lo que sí que quiero decir es que a la larga, si Library le quitase el pastel a YouTube, los creadores de contenido saldrían mucho mejor parados y los viewers tendrían el poder de decidir a quién le dan su dinero o simplemente quedarse con esos Library Coins y utilizarlos para lo que les dé la gana. Por tanto, me parece un modelo súper interesante y si nos gustan las criptomonedas y la filosofía que hay detrás, me parece que transicionar de YouTube a Library es una muy buena opción. Obviamente, vamos a seguir utilizando YouTube y esta transición, si se produce, va a ser muy lenta. Pero que sepáis que Library está dando unos buenos beneficios a los creadores de contenido que se pasan de YouTube a Library. Hay que decir que esos buenos beneficios es para los creadores de contenido con muchos seguidores. Por ejemplo, alguien que vincule su canal de YouTube a Library y ya os digo, no cuesta ningún trabajo porque tú vinculas tu canal de YouTube y los vídeos se suben automáticamente a Library. Pues si algún creador de contenido que tenga 100.000 suscriptores vincula su canal de YouTube a Library, se lleva automáticamente todos los años 600 dólares. Bueno, para ser correctos, se lleva automáticamente al año 20.400 Library Credits. Entonces, el dinero que se lleva depende del valor de Library Credits. Actualmente tiene un valor de 3 céntimos, ha valido 5 céntimos y si no me equivoco, ha llegado a valer 1 euro. De todas formas, ahora os voy a enseñar un poco más sobre Library y Library Credit porque cabe decir que Library Credit es una criptomoneda y puede comprarse y venderse y su precio sube y baja. Bueno, chicos, pues aquí estamos ya en el ordenador. Esta es la página principal de Library y aquí hay una declaración de intenciones. Es tiempo de tomar el control de YouTube y Amazon. Lo de Amazon, la verdad que no sé por qué es. Pero bueno, aquí tenéis la página principal y si os vais aquí a Download, podéis descargarlo tanto para Macos, si tenéis un Mac, tanto para Windows, Linux, Android y iOS. Hay que decir que también lo podéis abrir aquí en vuestro navegador. Le dais aquí a Open in Browser y ya estaría. Obviamente os tenéis que registrar y todo el rollo. Yo ya estoy registrado y yo lo tengo descargado en el ordenador. Aquí veis mi cuenta. Actualmente pues tengo 449 Library Coins y bueno, pues veis que el canal de Cardano en español que os comenté en el vídeo de Cardano está aquí. También está nuestro amigo Matt Cripto. Hay mucha gente del tema de las criptomonedas y bueno, ya veis que es bastante simple. Os vais por ejemplo aquí a Rewards y aquí vais a ver cómo podéis ir ganando los primeros Library Credits haciendo distintas acciones. Pues por ejemplo, aquí te piden ver 50 vídeos o más para ganar 5 Library Coins. También por cada visita diaria puedes ganar entre 1 y 100 Library Coins de manera aleatoria. Es decir, cada vez que tú ves un vídeo después de que pasen 24 horas te van a dar un premio aleatorio. Aquí veis mi YouTube Partner por el cual me pagan 90 Library Coins al mes. No está mal. Y bueno, pues más historias aquí. Si sigues a 25 creadores te dan 6 Library Coins. Si reposteas 5 vídeos te dan 75 Library Coins. O por ejemplo, fijaros aquí al ganar 100 followers me van a regalar 50 Library Coins y ya tengo 101. ¡Vamos! Así que voy a recoger esta recompensa y como veis, pues has ganado 50 Library Coins completando el desafío de creador. Ya veis que es muy fácil de manejar y que si tuviéseis alguna duda hay un montón de tutoriales además de que me podéis preguntar a mí o pedirme ayuda. Y ya por último nos vamos a venir aquí a CoinMarketCap y vamos a echarle un vistazo al precio del Library Credits. Actualmente, como veis vale 3 centavos de dólar un poco menos de 3 céntimos. Ha caído un poco en estos días porque está cayendo todo pero bueno al fin y al cabo no es algo de lo que tengamos que mirar mucho el precio porque es para recompensar a los creadores de contenido y nadie se va a hacer rico viendo vídeos. No obstante, como veis el precio ha tenido explosiones como han tenido otras criptomonedas llegando a valer 1,33 dólares o aquí también vemos que su precio llegó hasta los 89 céntimos. Aquí volvemos a ver que el precio se pone en 1,23 dólares y luego vuelve a caer. Como comprenderéis el valor de la criptomoneda va a subir de igual manera que los anunciantes se vayan interesando en estar en la plataforma de Library y seguramente se interesen porque al final si el mundo cripto es el primero en entrar aquí estar seguros de que los exchanges y distintas plataformas van a querer anunciarse aquí para llegar a ese público. Y os hablo de que la gente del mundo de las criptomonedas y tecnologías está pasando ya a Library o por lo menos está vinculando su Library a la cuenta de YouTube que como os digo no nos cuesta nada los creadores de contenido y los vídeos se suben automáticamente de YouTube a Library. Así que como os digo los anunciantes se irán interesando poco a poco en aparecer en Library y según se vaya ampliando el abanico de creadores de contenido y haya más temas como pasa en YouTube que tenemos gente que come gente que se maquilla gente que arregla coches y habla de coches ya sabéis todo lo que hay en YouTube. De hecho que no hay en YouTube. Estoy hasta yo en YouTube así que ya lo habéis visto todo. Así que nada más me parecía interesante hacer un vídeo explicando esta plataforma ya que he comentado varias veces que había creado el canal en Library y demás pero claro había gente que no sabía lo que era. Había gente que lleva más tiempo en el mundo de las criptomonedas y que ve a otros youtubers que ya han sacado un vídeo sobre esto y tampoco lo he querido sacar porque hace poco Matt sacó un vídeo hablando de Library y no le quería pisar el vídeo por eso he tardado un poco más en sacarlo y al final le he visto que era necesario sacarlo para que la gente supiese realmente de qué trataba. Por tanto os voy a dejar en la descripción un link para que os registréis en Library. Con ese link os van a regalar 15 Library Credits creo y a mí también así que bueno no me va a hacer rico pero más de lo mismo es que a mí me ayudáis como creador vosotros descubrís la plataforma todos ganamos que es lo que me gusta es que a mí me gusta el yo gano tú ganas. Eso es lo bonito así que os animo a que le echéis un vistazo le deis una oportunidad a la plataforma la probéis y bueno pues quien quiera ver los vídeos desde Library perfecto a mí me ayuda también que me veáis por Library que me veáis por YouTube que me veáis por cualquier sitio ya sabéis que a mí me ayuda todo y todo el apoyo que me dais es bien recibido al igual que el apoyo que me habéis dado en mi anterior vídeo hablando de cripto.com que si todavía no lo has visto te lo dejo aquí arriba en el que bastante gente ha utilizado el código de referido con el que les daban 50 dólares por pedir la tarjeta de MCO y a mí me daban otros 50 dólares me habéis hablado muchos algunos necesitabais ayuda otros me habéis hablado para decirme que lo habíais hecho por mi código por lo tanto estoy muy agradecido y nada chicos ya sabéis que siempre estoy intentando buscar cosas que sean buenas tanto para vosotros como para mí y cosas que nos vayan introduciendo cada vez más en el mundo de las criptomonedas al final la motivación del canal es esa es acercaros cada vez más al mundo de las criptomonedas y que os deis cuenta de que de lo que conocemos está saliendo toda una versión descentralizada en el mundo de la blockchain y las criptomonedas y que si somos los primeros en adoptarla vamos a ser muy muy pioneros daros cuenta que ahora mismo están regalando estos library credits como si fuesen caramelos y de aquí a 10 años quién sabe si quizás esos library credits tienen un valor mucho más alto porque los anunciantes se pegan por anunciarse el library por tanto es interesante empezar a utilizarla ir acumulando library credits ir dando propinas dar propinas dar propinas cago en la leche no es broma ya sabéis si queréis dejar propinas bienvenidas sean pero me parece muy interesante y me parece muy guay el rollo de que te paguen por ver vídeos porque al fin y al cabo es eso te pagan por ver vídeos te pagan poco pero es que youtube te paga menos porque sabéis lo que os paga youtube por ver vídeos pero no vamos a hablar mal de youtube a ver si se va a enfadar el señor youtube que ahora que voy a poder empezar a monetizar los vídeos solo me faltaba que me cerrasen el canal madre mía ya veréis cuando monetice los vídeos ahí el buen partner el lambo el lambo me voy a comprar un lambo con el partner de youtube ahora en serio no sé si tenéis una idea de lo que paga youtube pero probablemente acabe ganando 10 euros al mes de todas formas si os causa interés lo que paga youtube pues haré vídeos explicando lo que paga youtube no me importa enseñarlo y deciros pues mira he empezado a monetizar y me están pagando esto de momento todavía no puedo empezar a monetizar porque necesitas 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización y creo que por lo general se llega antes a las 4000 horas de visualización que a los 1000 suscriptores cuesta mucho conseguir un suscriptor a no ser que te llames adrián lleves el canal de mi primera cripto y des una información tan buena que te salgan los suscriptores de debajo de las piedras no en serio es una pasada tener ya 1200 suscriptores así que nada si todavía no eres suscriptor te gusta el canal te gustan las criptomonedas y quieres seguir aprendiendo te invito a suscribirte te invito a que le des like te invito a que me dejes un comentario ya sea preguntándome algo o insultándome no pasa nada el que me insulta pues igual me cago en y ya está ¿sabes? todo de buen rollo algún día os explicaré cómo funciona el algoritmo de youtube que es algo curioso pero yo creo que es interesante de saber pero de momento vamos con las criptos que es lo que nos interesa así que nada más recordad registraros en library probarla y si ya la habéis utilizado os invito a que dejéis vuestros comentarios para que la gente vea que esto la verdad es que va como un tiro y es muy útil de igual manera para los que la probéis si luego os queréis pasar a dejar un comentario y decirle a la gente que os ha parecido pues estáis invitados también habrá alguien que le parezca una mierda pues está invitado a pasar por el canal y poner a mi library me ha parecido una mierda ya está y la gente lo ve nada más chicos ya os he dicho que es viernes así que me voy a poner a editar el vídeo rápido y corriendo voy a hacer un vídeo de estos preciosos así bien cucos y me voy a ir a tomar unas cervecitas como un campeón a vuestra salud muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!